Sí, sí, espera un momento, antes de empezar con el video porque seguramente quieres verlo ya Tengo que invitarte a que descargues OneFootball, la mejor aplicación de fútbol Notas, entrevistas, editoriales, goles en vivo, partidos en vivo Te metes a la aplicación y ves partidos en vivo y en directo Totalmente gratis, con un solo clic La aplicación disponible para Android y para iOS Y aparte de eso, yo te comparto el link de descarga en la descripción Los cracks del fútbol, así como yo, utilizan OneFootball ¿Qué esperas para descargarla? Bueno amigos, qué bonito es ver fútbol, hoy se acaba de dar Un resultado histórico, una hazaña también para el fútbol japonés Y esto llena de motivos a todos los equipos Luego de ver ya la selección de Arabia y la selección de Japón hoy Me doy cuenta de que no hay equipo favorito en esta Copa del Mundo Hoy Japón, con mucha humildad, con muchas ganas, corriendo y jugando al fútbol Derrota a la todapoderosa selección de Alemania Lo deja muy mal parado en el grupo La selección de Japón, con jugadores que no son muy reconocidos Pero que todos trabajan por el beneficio de un equipo Y hoy tengo que decirle a la gente Que a excepción de los japoneses de pronto Y del señor Miyagi, creo que nadie ha acertado este marcador Un marcador hasta difícil de creer Por el gran primer tiempo del conjunto alemán Que desde muy temprano en el minuto 33 de pena máxima Y Kai Gundogan, puso el primero Y este conjunto alemán pudo haber marcado el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto Porque fue una máquina Pero al frente del equipo japonés Con calma, con pasividad Y como diría el señor Miyagi Pelear nunca es bueno Sí, pelearon en el momento que tenían que hacerlo ya sobre el final Y con eso les bastó El equipo alemán encopetado Un equipo alemán que todos esperábamos pasara por encima de Japón Y señoras y señores, hoy se ve muy mal para Este equipo alemán Con 5 o 6 jugadores del Bayern Múnich Leroy Sané, Gerard Auri, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Manuel Neuer Vemos a este muchacho Haber que es del Chelsea Vemos a Rudiger que juega en el Real Madrid Vemos a Kai Gundogan del Manchester City Y los mejores jugadores de Alemania De equipos tal vez de menor envergadura Decíamos nosotros, ¿no? Ante un conjunto japonés que tiene jugadores, sí En el fútbol internacional Pero son jugadores de poco nombre Hoy ha triunfado El trabajo colectivo de equipo Hoy Japón Vuelve y le recuerda A todos los fanáticos del fútbol Que no hay equipo favorito Que cuando se lucha en una Copa del Mundo Por su país La camiseta La tienen que sudar Hoy los japoneses han sudado Y con este marcador Le pegan un batacazo a Alemania impresionante Lo de Argentina y Alemania Es batacazo, señoras y señores Y se puede estar tirando muchos pronósticos Porque tal vez Muchos dieron Tanto Alemania como Argentina Primeros de sus grupos Todavía lo pueden lograr Pero han empezado con pie Izquierdo En esta Copa del Mundo Amigo A primera hora También empataron La selección de Marruecos Y Croacia Fue 0 por 0 Para las personas Que de pronto No se habían levantado El partido Fue a las 5 de la mañana Amigo Hágame usted saber En los comentarios Que piensa de esto Dígame Juancho Es que el mundial Es otra cosa O escríbame usted Que piensa Porque es que A veces es duro Explicar Esta clase de resultados Hoy Alemania Perfectamente Vuelve Y le repito En la primera parte Pudo haber marcado El tercero El cuarto Y el quinto Y el equipo japonés Jugando muy bien En el minuto 75 Doan Marca el 1 por 1 Y en una jugada individual Asano En el 83 Pone el 2 por 1 Y con esto Ganó Japón Con esto Ganó Japón Y le cuento una cosa Ojo con este equipo japonés Que si le ganó A este equipo alemán Señoras y señores No le va a tener miedo A nadie Eso lo pudimos nosotros Comprobar En el mundial pasado Cuando eliminó Cuando le ganó A la selección de Colombia Porque no la eliminó Solamente le ganó Querido amigo No es más Dios me lo bendiga Recuerde que tenemos Crónica segunda hora Entre la selección De España y Costa Rica Y ese Costa Rica Que es otro También enseñado A hacer esta clase de cosas Si no pregúntele Al profe Pinto Un abrazo grandemente Los saluda Juancho Hasta la próxima Chau Chau Chau